Yo siento que esa respuesta de Costas hacia el periodista sobre el análisis del juego es una demostración de lo que significa Gustavo Costas. O sea, el tipo, más allá de la táctica, que obviamente no la deja a un lado, es un motivador. Es un motivador, él motiva a sus jugadores, él vive los partidos en la línea como si fuera el último. O sea, yo creo que es una de las características principales de ese tipo. Y la respuesta de él deja ver eso, deja ver que él motivó a un grupo de jugadores que sin tener tantas estrellas, que igual para mí era superior en cuanto a nómina de Cruzeiro, la sacó campeón del continente y lo hablábamos hace más o menos unas dos semanitas. Es prácticamente la misma nómina que tenía Fernando Gago. Y pues este tipo llega y lo saca campeón después de una cantidad de tiempo y a resaltar lo bien que lo hizo y los colombianos que lo hicieron muy bien. Conéctate a nuestro programa en vivo de lunes a jueves y podrás interactuar con nosotros también saber datos y estadísticas de todos los latinos alrededor del mundo.